Según cifras de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, el año 2015 ingresaron más de 820.000 citaciones a confesar una deuda en los tribunales civiles, la causa más recurrente en estos juzgados a nivel nacional. ¿Cuándo las empresas no tienen un título ejecutivo, es decir, una factura, cheque, escritura pública o cualquier otro documento para exigir el pago de una deuda, pueden notificar al deudor para que reconozca la cantidad de dinero que debe ante un juzgado civil? Este acto es conocido como citación a confesar deuda. La notificación consiste en una resolución del tribunal que viene acompañada de una carta firmada por una empresa de cobranza. Quien recibe la citación tiene varias opciones. Ir al tribunal y confesar la deuda, trámite que permitirá iniciar un juicio ejecutivo en su contra. Asistir al tribunal pero negar la deuda. Con esta acción el pago no podrá efectuarse. Entregar respuestas evasivas respecto a la deuda o simplemente no comparecer ante el tribunal. En este caso la ausencia será considerada indirectamente como un reconocimiento de la deuda, hecho que dará origen al juicio.